Ya son las 6 de la tarde y esto es Ahora Noticias Express. Este martes el zoológico de Tlaxcala reabrió sus puertas luego de permanecer cerrado por varios meses ante la pandemia de COVID-19. Este espacio recibirá a los visitantes en un horario de 10 a 15 horas de martes a domingo. La afluencia máxima permitida será del 50%. La Coordinación General de Ecología informó que con la reapertura del zoológico, la población en general podrá conocer las distintas especies que recientemente llegaron, como una pareja de tigres de bengala blancos que cuentan con 2 y 5 años de edad, respectivamente. Como lo anunció el Consejo Estatal de Salud, el ingreso al zoológico de Tlaxcala se realiza bajo estrictos protocolos sanitarios, como son la sanitización de cada persona y el exhorto para que cada visitante porte en todo momento cubrebocas y respete la sana distancia. El exrector de la UNAM, José Narro Robles, dictó en el Teatro Chicotengat la conferencia La Salud en México, evento organizado por la Coalición Unidos por Tlaxcala. Durante su ponencia, Narro Robles presentó un panorama general del sistema de salud en el país y las estrategias que se han aplicado para fortalecerlo. Posteriormente, en conferencia de prensa, el también exsecretario de Salud Federal se pronunció porque las campañas electorales se centren en propuestas. Dijo que la política debe ser distinta y para ello, los proyectos que presenten las y los candidatos a un puesto de elección popular deben tener alcance a largo plazo. El entrador Jesús Conde habló sobre potencia como parte del curso virtual Principios Básicos del Muay Thai realizado en días pasados. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió esta mañana el embarque número 51 de vacunas contra COVID-19 que llegan al país en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el vuelo W8-1952 de la empresa canadiense Cargo Jet, procedente de Cincinnati, Estados Unidos, llegaron a México 585.000 dosis del biológico desarrollado por la farmacéutica Pfizer BioNTech. Hasta esta fecha son 12.665.445 vacunas de estos laboratorios los que se han entregado al Gobierno de México. En particular, de los laboratorios Pfizer es el embarque número 40. El Ministerio de Salud de Chile actualizó el lunes los resultados de la efectividad de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, que arrojó un 65,3% para prevenir la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 sintomática en el último mes de seguimiento. El médico y asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, Rafael Araos, aseguró en una rueda de prensa que los datos obtenidos en el periodo son consistentes. Después de la presentación del estudio Efectividad de la vacuna inactivada CoronaVac contra SARS-CoV-2 en Chile, el 16 de abril pasado, Araos amplió este día la información tras estudiar a otros 10,2 millones de personas hasta el 1 de mayo pasado. No olvide nuestro próximo corte informativo en punto de las 19 horas. Que tenga un excelente tarde. ¡Gracias!